No sé, vamos a empezar a investigar un poco sobre el tema sexual. Sí. A ver, ¿qué me podés contar sobre eso? Fantasías y, no sé, un poco de voz en ese aspecto. Bueno, Fernando, la fantasía sexual es una cosa un poco privada. Yo prefiero decir... ¡Ay, no! ¡Qué lástima, Rafael! ¡Qué lástima! No era lo que estábamos buscando para este programa. Muchas gracias por venir. Queríamos a alguien más atrevido. Gracias, sos muy conservador. ¡Chau, chau! ¡Lochón del programa, viste! Me gusta tener una vida sexual bastante activa. Está muy bien. ¿Y lugares especiales para eso? Cuanto más difícil, mejor. Bien. Ah, bueno, Rafael es de eso que le gusta sentir la adrenalina. Vamos a coger en el medio de un supermercado. No, pará, escuchame, Rafael. No podemos coger en el medio de un supermercado y hay gente mirando. Nos metemos atrás de la góndola de las carnes. No, Rafael, no podemos quedar pegados. Bueno, mejor todavía. Vos, como sois sexualmente activa, tienes una vida un poco más movida. Bastante movida, activa y sí, también. Me gusta descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, lo que vos traes entre esas piernas. Vamos, Rafael, mostrá que tenés. Quiero descubrir cosas nuevas. Y Fernanda, decime, ¿tenés fantasías o no? ¿Cómo que...? Sí, es un tema privado también, como dijiste vos. Pero sí tengo. Dale, tema privado, dale. Vinieron a Cupido, el otro también lo mismo. Es un tema privado, dale. ¿Para qué vienen a Cupido? Acá vienen a decirse todo, a cantarse la posta en la cara, a las pulén. También me gusta agarchar en un avión. O me gusta agarchar en una playa, weá, dentro de un fitito. Me da lo mismo, pero acá se vienen a contar la cosa, carajo.